Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy IX Digo, hostia, me han salto unos cuantos Final Fantasy I, continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio fuimos a la cueva del hielo Y conseguimos un objeto, esa cosa, no me acuerdo como se llama, que hay que llevar aquí al desierto Justo para obtener el barco volador Me he tenido que ver el episodio anterior, me lo he visto, lo admito, me lo he visto Porque ha pasado ya tiempo, de nuevo, hola, tengo micro nuevo Un momento, eh, tengo micro nuevo Y ya está Barco volador Siempre hay un barco volador Constantes y variables Empiezo a pensar que este juego se parece más saballoso que Infinity de lo que yo creía Esta saga Chup, 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 chup Y ya está ¿Otenéis un barco volador? Pero así random, eh, no es que nadie lo haya propulsado Simplemente, ala, toma, un barco, para ti ¿Quieres un barco? Pues para ti Dios No se puede ver más feo esto Bueno Dios, ah Demasiadas cosas A ver Eh ¿Cómo abro el mapa? Aquí no puedo parar Tienes que ser en llano, ¿verdad? Vale ¿Cómo se abría el mapa? A ver si se pese al tiempo rápido Eh No, era la M, ¿verdad? No N V C X Control Q, ¿era? Ah ¿Cómo era? No se cómo era ¿Cómo abro el mapa? No, mierda Si no se abría el mapa no puedo avanzar Cago en la mierda Tranquilos Lo averiguaremos Usaré todas las teclas Ah No sé si era Ay, Dios No Control C no es Ah No sé cómo era No No me lo creo A ver, un momento Ah Ah No sale, claro Eh, hay colores Oh, Dios Le puedes añadir rojo Buah Se ha quedado con azul Voy a poner más azulito Ah Ah No sé cómo se hace Cago en la mierda No se abrió el mapa Esto es un problema, eh Me suena a Control Q ¿Por qué? ¿Por qué me suena a Control Q? Momento Ah Emulador Me cago en la leche No puedo creer que tengo que hacer esto ahora Ah, no sé cómo se hace Eh No sé cómo se abre en este La, la, la Joypad Configurar Uno Aquí A ver No sé cómo se hace Me lo dijeron hace tiempo No sé cómo se hace, tío Me cago en la mierda No sé cómo se hace Tiene que ser Control Q, eh O si es Q o algo del palo Porque Porque la Q es un botón Entonces Ay, no lo sé, tío Me cago en la hostia Qué asco Y es que hago yo ahora Y sin mapa Por la vida Me cago en la mierda Pues si no se tiene ni donde estoy Castillo de elfo Madre de la madre hermosa Si no se tiene ni donde estoy Este juego sin mapa No se puede hacer Qué asco No se abría el mapa Esto es un desastre, eh De dimensiones Catastróficas No me dejas, ¿no? Vale Ay, pero es que No sé dónde tengo que ir O sea, tengo que ir a la cueva de los enanos Para entregarles el mineral Eso me acuerdo Pues que no sé dónde Puedes estar la cueva de los enanos No Déjame abrir el mapa No, no es Ah, Dios santo bendito No me deja Ah, no sé cómo se abre el mapa No, no es control M No es control nada Porque me suena a control algo Este tampoco es Es que es Ah ¿Cuál es? No No Yo voy a tener que mirarlo, tío En serio Cago en la mierda, tío No sé cómo se abre ¿Era control algo, no? A ver Me acuerdo Es que además no es un huevo de los juegos, tío No me acuerdo de nada Me acuerdo que había un mago Un pavo que en una cueva Ponía su Ponía cual ¿Qué era? No, no me interesa Ahí Esta, esta, esta Cueva de Amatoia Cueva de Amatoia T, C, L, S Y B Eh Ah, no Pulsa Botón B Y Select O sea Dios He cerrado el juego He cerrado el juego No me lo creo Acabo de cerrar el Final Fantasy Me cago en Dios Esto está siendo un desastre No, lo voy a dejar Ya por el Por los memes Me cago en la leche Que tengo que cambiar y todo esto Ah Ah, ahí Madre de Dios Que desastre es esto O sea Me acaba de decir Pulsa B y Select ¿Cuál es Select? Un momento Esto lo averiguamos Vaya que si lo averiguamos ¿Cuál es Select? Un momento Sí, 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 sí Lo vamos a averiguar Aquí en directo Que desastre Esto es un desastre Yo lo admito Pero me cago en la hostia Lo vamos a hacer Select es Q Entonces BQ Me cago en la hostia Por fin Es BQ macho Madre de Dios BQ Vale, vale Sabía ir a algo Q Tío BQ Vale La manera más ridícula De abrir un mapa Tío Pero bueno Que desastre ha sido esto Lo voy a dejar de grabar Y volver a empezar Pero nada Prefiero que estos 7 minutos Que hemos gastado Se queden Para la posteridad Como los 7 minutos En los que Beater No se puede abrir el puto mapa Como que me pasó En Dark Souls igual Tío No sabía abrir el No sabía abrir La mierda Del cacharro ese Tío El menú En Dark Souls La primera vez que jugué No sabía abrir Ni el puto menú Pero esto por qué Esto no le dan Ni explicación ¿Verdad? Maravilloso Es que le daba Control X Y eso lo ha cerrado Por algún motivo Creo que entiendo Por qué Yaga Ah, no puedo abrir el mapa En el marco ¿Me dejas? Vaya No puedo pararme aquí Vale A ver Castigo elfo Cornelia Este no Hay que ir a los De los enanos Cobra de tierra Entiendo que sí Vale Creo que valdrá Ir ahí ¿No? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué dices? El mundo no es lineal Ah, vale Joder Que susto Estaba pegando El mundo no es redondo Esta no Pero no es aquí ¿No? Esta no Esta es la cueva Del malo Aquí no están Los enanos Pero puede ser Que estén aquí ¿Arriba? Puede ser Gua tío Me suena Pero no tengo Ni puta idea ¿Dónde están los enanos? Aquí Puede ser aquí No Ni de coña Aquí tampoco Cueva del sabio A lo mejor Este sabe algo A lo mejor No sé Hoy va a ser Hoy va a ser un episodio Muy de chill De dar vueltas Por todos lados No recuerdo No recuerdo ¿Dónde está el pueblo Pueblos enanos Colegas Puede ser Pueblos enanos ¿Este? No Ni de coña Cueva del titán Cueva del titán No Está el titán Vale Pero el titán Tenía otra salida Que era esta Madre de amor Hermoso ¿Qué está pasando hoy? Aquí tampoco Es ni de coña No tío Otra vez la cueva de tierra ¿Dónde es? Lago creciente Castillo de corneña Corneña Fortaleza de oeste Para boca No, para boca no es ¿Melmondia? Tampoco O sí ¿Melmondia puede ser? Dios santo bendito ¿Qué está pasando? No, ni de coña ¡Oh! Cueva del titán Montegulgi Montegulgi No Tampoco Monteduegario Monteduegario Parece Esa es Monteduegario Vaya hombre Madre de Dios 11 minutos No hemos hecho nada Es que tú me dirás Vale Poner al tonto Que quería la piedra Aquí La piedra Levi Parece que es un material Es hermoso De la fonda De los deus Pues si lo tengo yo ¡Ah! Vale O sea Necesitaba La piedra Levi Vale Necesitaba la piedra Levi Para llamar al bargo Me cago en la hostia O sea El pavo ese no la quiere Simplemente lo hice Para que lo Para que lo sepas Madre de amor hermoso ¿Qué está pasando? ¿Cómo quitaba el... Ahí Vale Pues ahora hay que ir Para arriba Creo Creo No lo sé No he mirado la guía O sea La he mirado Pero no me acuerdo Como creo que había que meterse En este agujero Pero no lo tengo muy claro Puede ser que no Aquí no me puedo parar Aquí sí Aquí no hay nada De momento A este pueblo Es que creo que no he ido Sí Porque no tenía forma de ir Claro Aquí no hay puerto Por favor Gracias Ala Vamos al pueblo este O no Un boroto de arena Adiós Adiós La mierda Solo hace daño leve Un guiles Perfecto Solo hace daño leve Madre de Dios Un camp maldito Y no le hacen daño A Levio Es Bastante raro El asunto Si lo sé No uso el hielo No hay que gastar Puntos de magia Innecesariamente ¿Dónde está el pueblo? Terrible Drago Bien Drago Bien Drago Le tiro fuego a los dragos Verdad No soy muy listo Uno menos Bueno ya sabemos que este juego se pasa usando piromas más todo el rato Que es el hechizo más poderoso que hay de momento Onlac Hola Mira mis piernas No son hermosas Me encanta tener piernas Mira mira ¿Has visto como las muevo? Joder hombre No tener piernas Pues no gusta tanto Pero hombre yo que sé Hola Nadie necesita Resurrección Dios existe Dios es canon este El tío aquel de la caravana Bajo monte Vendía algo realmente extraño Es la hora Dios Brujo negro Aún no tengo Aún no tengo un brujo negro tío No sé cómo se hace eso Amparo y reme más más Proteja al grupo contra muerte Reme más más No puedes aprenderlo Porque soy maga blanca Ah vale vale Hay que ponerse a ella Tengo dinero creo Si me va a poner Y los otros dos Aún no los voy a poner Voy a poner uno Que puedo ¿Sable? No Tinebla Maravilloso ¿De veras son todas esas piernas? Jope ¿Qué os pasa con las piernas colega? Por favor Como me hables de piernas Mi padre está viajando con el caravana Ahora está en el este ¿Es cierto que hay en el este? Por cierto Tienes piernas Actualmente acampan en el bosque Que hay en el norte del disierto Espero que no les importo Para que me traigan sus piernas Me las pueda comer Dios un dragón Algo en vuestra mirada Me dice que sois guerreros Yo también soy guerrero Voy peregrinando a la ciudad del reto Pues quiero ganarme El respeto del rey dragón Debo volver con una prueba De mi fuerza y valor Bien La ciudad del reto Me sale ahí en el mapa Hola Me llamo Cope ¿Queréis que os cuente Sobre el objeto brillante que vi? Creo que cayó cerca De la cascada que hay al norte Nadie me cree Pero pienso que se trata De una criatura mecánica Decidí salvar las sirenas Que viven en el fondo del mar Y construí a este submarino Valiéndome un barril Pero cuando me sumergí Empezó a faltarme el aire Y ya no podía respirar No sirve de nada Y además es peligroso Será mejor que os mantengáis alejados Dame el submarino Ah Ajá Abuelo Hace 200 años En el santuario de Onlak Os prospero gracias al poder del agua Os pido un solo favor Haced que ese poder Vuelva a ser lo que era Así sí Hola Hace 200 años pasaba una cosa Hola desconocido Arréglala 200 años Hace mucho tiempo Existió una antigua raza Nominada gente del cielo Que hablaba en idioma Lufemo Mi hermano Une Siempre hablaba Que eres doga Siempre hablaba de ellos Y decía que con la piedra de Rosetta Él hubiera podido hablar ese idioma What the fuck Si dice el santuario hundido Está el precio de riquezas Hay plata, oro, diamante Y según cuentas de llenas También Hay tablas con datos Sobre lenguas muerte Y utilizaciones perdidas Quitan medio 300 como estos O 105 105.000 guiles Que está bastante bien 17 minutos de streaming No hemos hecho nada Vale, vamos a terminar de ver el pueblo A ver si hay armas de De espadicas y esas cosas Aparte de la señora de las piernas Y de ciertos problemas Es un aljibe Da la impresión de que es posible Salta adentro Pero no es así De veras Que bueno Bien feo No, no Es pesca bañas Por si acaso Hicieran falta Está la casa del cura Que un señor ¿Habéis oído hablar del oxiríquido? Pues no Dicen que el santuario Se hundió en el mar Hace 200 años Ahora hay sirenas viviendo allí O al menos eso se lo dice Algo me dice Que eres un marino Ves una lápida Ah, a ver Había leído que Lo de la lápida que leímos Que ponía Link Era porque en ese momento Referenciaron a Link De leyenda Zelda Dicen que hasta hace 200 años Este lugar fue una hermosa aldea 200 años Madre de Dios Qué pesados estáis Que no habéis nacido ninguno Con los 200 años Qué pesaditos Sal aquí No voy a pescar un solo pez ¿Cómo voy a alimentarme así? 200 años 200 años Chicos Pues cásate con 200 años Bueno Que dice que al norte Hay una cosa Pero Tras la cascada Pero me imagino Que eso será con Con agua O con mierdas O sea con Tardos venenosos Ah Es verdad Que esna Esna solo quitaba El veneno Esna no vale Para nada más Remora Oh Dios Que puedo saltar Es verdad Que puedo ir más rápido Puedo saltar Los combates rápido Maravilloso O sea Para moverme no Porque es bastante horrible Pero para pesar Los combates Sí Es verdad Ni me acordaba Esto Tío Y yo luchando Como un tonto Jove que no muere Vale 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 Pues los combates Que no sean importantes Los pasajes Ya Vale Creo que antes Había leído Que había que ir primero Al Adiós Cuántas cosas Me abres Antes de los agujeros Puede ser que haya que ir Al monte Duegario O no Ni de coño ¿Cuál es la cosa esa Que imita el desierto? ¿Cómo se llama? No está No está No está No está A ver Hay una caverna aquí Ah Atrás de la cascada Esta es Pero aquí Quieren barco Vaya Parece Bueno no Tengo balsa Cojones Tengo balsa Puedo ir ¿No? Reparo aquí Venga Vamos a ir Puestos a Oh dios santo Ah Que me ha puesto veneno Ah El problema de lo de ir rápido Es que Puedo recibir daño Si no darme cuenta Pero bueno Más o menos Más cuando solo un bicho Ale Joder Cuánto tiempo me hubiera ahorrado Haciendo así Adiós Venga Bien Es verdad que Alcoriza era el monje A ver que hay Tras la cascada esa A lo mejor eso es más adelante Cueva del agua Kiki Uh Esto parece más adelante Adiós Bueno a ver He llegado aquí Para ser justo Debería hacerlo Porque no sé Yo como yo En realidad No sé dónde es Oh dios santo Bendito Cuánto enemigo Pesadilla Ah Estoy fuerte Estoy fuerte No Levi está fuerte Me cago en la leche Uh Momia Gran momia Madre de dios Perfecto La musiquita que hay aquí No es de combate Es de chill Esos son mierdas Esta gente es mierda Adiós Dos pesadillas Dos pesadillas ¿Me han puesto ceguera? Ah Se ha quitado Se ha cambiado La música Demasiado combate Es como siempre Adiós No es por aquí Jope Ha estado bien Ese skip Dios Bendito Hala Cuanta gente Ha subido El nivel Ven y lo leo Porque yo no sé Qué mata Si al final Si no lo hace Levi No lo hace nadie Tío Qué rabia Es el único Que hace cosas Tío O sea La ma Blanca cura Pero el monje Es lo más inútil Que me he echado Un cara En la vida Tío De verdad Te lo digo Basta Por favor ¿Por qué tanto combate? Adiós ¿Qué ha pasado? Pues nada Venga Este combate Lo vamos a dejar Venga Adiós El mago negro ¿Cómo está? Es que ni la he visto A la vida Adiós Y ya está Ha sido fácil Tenemos a Levi de piedra Eso puede ser un problema Tengo algo para quitar La mía Flexi Flexi Y se cura Así curamos A la mayoría Por no decir A todos ¿Cuánto vale? 38 No, no está mal Esta cosa está viva Estaba Esperándolos Tomad este cubo Diamant Diamant Fortaleza voladora Por favor Manda un cubo ¿O tenéis el telecubo? Gracias Adiós Ha reventado Run run No puede ser Malditas zonas De combate automático Bala de druida Cinta en el cofre Run run 6400 guiles 5000 guiles No Estos son mierda Defensora Huesos espada 13.450 guiles Contaos Contaos A ver Defensora es mejor Que es Defensora No puedo darle a Optima Y ya está Que es Defensora Un momento ¿Le puedo poner La bala de druida? No Jope ¿Y los objetos Que ha cogido ¿Para qué? Sable de coral Pata de dragones Tiempo de mitril Mitril Hacha Hacha Placa de pata Defensora Espada Que lanza Reflejos Proteja Los ataques Especiales A medida Forjado Las minas De acero Vale Pero Entonces Si a Levi Le quiero poner La defensora ¿Puedo o no? No Es que ni me sale Es que raro Vale Pues nada No hay tu tía ¿Qué me has dado? Telecubo Un cubo Una sustancia Multicolor Bien Le voy a dar Mucho Mucho uso Yo a esto Oh Dios santo Bendito Oh Dios Nada Lo que no haga Levi Pero Vale Entonces no era aquí Aquí ni nada más Parece Vaya hombre Me han cegado a Levi Se viene el combate largo Pues no Oh Oh Dios Uy no Eso si no ya es una rayada La gente se pasa al Pokémon Haciendo esto Porque así los combates Lo pasa súper rápido Ahora voy a Voy a curar al mago Eso voy a hacer así Y ya está Esto cura básicamente A tope ¿No? Sí Básicamente cura a tope Jope Pues que buen invento Suelta que lo he descubierto Esta mierda No creo que hay nada más En este juego Adiós No lo ha matado El fuego Toma Toma Aquí abajo Voy arriba Quizá hubiera algo No sé Da igual No me interesa No os iba a no haber notado Pero este juego Se me hace ya muy cansado En realidad estoy un poco Saturado de Final Fantasy Creo Cuando termine este Antes de hacer el 2 Vamos a dejar un tiempo De De descanso Grabaré otras cosas Porque ya es que es mucho RPG Denso Seguido ¿Sabes? Tengo que darle una especie de Tiempo Tiento Pues si no es inhumano Esto Entonces como tengo tiempo en mi vida Porque soy joven Y todavía Y esas cosas Daremos un espacio De tiempo a Final Fantasy A lo mejor un año No sé si tanto Pero bueno Le daremos un espacio Que se me muere el mago otra vez Macho Porque le pegáis Solo le pegáis al mago Pues suerte de la magia Es hasta rotísima Pues si no Yo confío en que estoy saliendo En realidad no tengo ni idea Ahí está Bien Vámonos Vale Vamos a ver Donde se supone Que es Pa 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 Adiós Ah Ah no lo he matado Troll Jope tío Esta gente yo la peleaba Hace un montón de tiempo No han cambiado Es un acelerón Es un Un zaguarudo En toda Bueno un zaguarudo no Cojones digo ¿Cuál era el stand Que aceleraba el tiempo? Es que no lo sé Sé que hay uno Porque me ha hecho mil spoilers Pero no tengo ni idea cuál es Creo que es el de Pucci Pero no tengo ni idea Da igual Ah Es que quiero curarme Pues seguro que hay pueblos más cercanos A ver Donde hay que ir en teoría es Aquí están los agujeros Que también hay que ir en algún momento Pero no de momento De momento no podemos Puede ser aquí Puede ser o puede no ser No lo sé Es que Ah No tengo claro A ver que hay aquí en mitad del desierto Es que no sé si es aquí en la otra tío Vamos a verlo El castigo Castigo desafío ¿Cuál es? Ciudad del reto Ah vale Ciudad del reto es ahí Entonces esta no es Entonces la buena es esta Hay que ir aquí Ya tenemos aquí un pueblo Pero esta parece petrificado Ah pues no está petrificado Esta es Gaia Los vigilantes se llaman Ojo de Halcón Hacia el sur hay una ciudad antigua Llamada Ala de Halcón ¿Habéis visitado a la de Halcón? No entiendo una palabra Lo que dice esa gente Necesitamos la tabla Para traducir a esa peña Maravilloso Mi papá siempre decía Que en el castillo y el aloeste Se pone a prueba El valor a quien lo visita Había un hada viviendo En nuestra manancial Pero no la he visto últimamente Me pregunto qué le habrá pasado Está muerta niña Muerta A ver Dame tu Tu manduca Madre mía Ha conseguido 90.000 guiles Haciendo esta mazmorra ¿Qué pasa? Regalan el dinero Por algún motivo Joder Consigo un porrazo de oro Antes iba fatal Ahora voy muy bien de oro No sé qué ha pasado No puedo creerlo No soy de aquí ¿Verdad? ¿Cómo lo gasto Llega hasta aquí arriba? ¿Qué? ¿Podéis volar o algo así? No, eso es imposible ¿Verdad? Ja, 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 ja Das the power Me llevo dos ¿Y esto? ¡Oh! Me llevo cuatro No puedo llevar cuatro ¿Verdad? Sí, me puedo llevar cuatro Como estos Me salvo de la muerte instantánea Lo cual está bien Y a ver el de las espadas Garras de gato ¿Qué fucking puede comprar esto? El monje Bueno, no, si yo tengo monje Voyas No vale ni para el monje, tío Qué basura de monje No vale de nada, tío Qué desastre Es que ni para cagar, vale Ni para cagar La leyenda dice Que la gente del cielo Puleparse por el aire Y construir castillos Más allá de las nubes Vaya por Dios Hay como muchas cosas, tío No sé Esperaba menos Aquí la escoba Nunca cumple sus obligaciones Ya no sé qué hacer con ella Te la comes Fácil Te la comes Sí, sí Sin aviso Sin avisarla ¡Oh, Dios mío! Pura más, más, dos No tiene ni puta idea La persona puede Esto es solo de bruja, ¿eh? Necesitamos lo de la bruja Bruja y brujo Hielo más, más ¡Oh, puedo! Para ti ¿Y Petra? No lo voy a usar Ah, no, Petra es solo de brujo Maravilloso, perfecto No me interesa ¡Adiós! ¡Adiós, tu vida de Petra! Que os vaya bien Creo que no me dejo nada más ¡Oh! ¡Oh! Ah, la casa del Del pocionero Había un erudito Estudiando la lengua Leufemia Pero no puedo recordar su nombre ¡Ah, yo! A mí me lo han dicho ese nombre ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ah, mira el cura! Joder, bien alejado ¡Fue yo quien atrapó al lado Y a yo con ella lo que quiero! ¿Cuál es el problema? Se la vendía la caravana ¿Y qué? ¡Joder, colega! ¡Tío! ¡Qué malo eres, ¿no? Que vendes helada Ahí sin... Me lo dices así a la boca Pero, por favor A ver ¿Cómo entramos aquí? Pues el desierto Supongo que no podré parar Aquí ¡T уров, por favor! Bueno, no puedo recordar su nombre ¿Qué es lo que pasa? Tienes que haré su nombre ¡Hasta la botella! 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 Pues el desierto Pero si no hay que entonces ¡Hasta la botella! ¡Hasta la botella! ¿Hasta la botella! Bastante mierda ¿Por qué no me voy a cantar? ¡Hola! ¡Quiero entrar! En teoría tengo que venir aquí ¿Cómo se llama este sitio? Pues en teoría es ahí ¿Dónde tengo que ir, eh? Me cago en Dios Pues nada, no me deja No existe este sitio Pues nada No, no sé Si no me deja Me hará falta algo más ¿Entonces voy a la cueva del reto? ¿O a dónde se supone que tengo que ir? Puede ser que sea la cueva del reto A ver Lo miro rápido, eh Lo voy a mirar rápido ¡Ja! Guías ¡Adiós! 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 A ver Gaya ¡Ah, no! Si es que eso es antes Sita del Castle Hay que ir a Sita del Castle Voy a hacer Cornelia Voy hacia el norte recto Sin esquivarte a un continente De hecho Hacia Cornelia y al recto todo recto ¡Ah, espérate! ¡Jope! Pues nada Ahí queda Cornelia Cornelia recto Y... A ver ¿Dónde está Cornelia? A ver Cornelia A ver Cornelia para no te baje Hacia el norte todo recto Sin unidad de un continente Veta derecha Pasando el desierto Y aterreza ahí Veta todo recto Hasta ahí el castillo Una de dentro Ahora sobre el tipo O sea Sí, la habitación Está O sea O sea Se supone que es aquí Vamos a ver un momento Que hay aquí Ah, está la ciudad Donde no hablan mi idioma Eh... Pues aquí no me deja Es que en teoría es aquí En teoría es en la torre esta Pero no sé por qué no me deja Bueno, sí A lo mejor Lo del reto este No creo, ¿no? No sé No, es que aquí No me voy a poder bajar Joder ¿Pas dónde voy a servir? ¡Madre de Dios! No hay tierra Joder, aquí Tu puta madre Entre que llego Se me hace la hora, eh Dios Me he escapado No es por aquí Dracus Que no es un drago No, es un Dracus Se me muere Levi, eh ¡Oh, Dios Santo Bendito! ¡Adiós! Dos híderas Esto es Dark Souls No Quiero luchar No me apetece Me puseo Pero no es aquí, eh Esfinge Hombre Lo dudo bastante Pero bueno Ciudad del reto Planta baja Pues no va a ser aquí Es en la ciudad del medio, tío Te lo juro Que sí, que sí Que es la ciudad del medio Esa Aquí no hay nada ¡Adiós! Espera ¡Ah, vale! Ah, pues sigues aquí Pero aquí no he estado ya Pues solo un cojón y medio, tío Esto, esto lo he hecho, eh Vaya que no Hombre, pero ahora Como estoy leyendo la guía Lo puedo leer Como se hace Un momento Vale Vamos a ver A ver Única columna Única columna La de abajo La de abajo No, espera Solo hay una Ahora la de abajo Solo hay una Minotauro zombie Hombre, no me suena a mierda esto Que te diga, pero Minotauro zombie no es algo que te Es algo de lo que yo me acordaría Al menos yo La de la derecha O sea, esta Eh A ver Arriba a la derecha Bueno Alante hoy hay un cofre Así que si lo tengo cogido Es que ya he estado Y si no, pues no Si ya he estado Soy un primo Porque he estado dando vueltas Para nada Estoy muy listo Ya lo hice Si, ya lo hice Ya lo hice Ay, creo que me he metido por la incorrecta Ah, no Si, creo que me he equivocado Bueno, pero da igual Porque ahora estoy Vale Es que no me suenan estos enemigos El sitio si El sitio segurísimo Que suena Esta Y ahora dice que el que está Más abajo De los tres Oh, Dios santo Bendito Que pesados sois Bueno, no os cogéis Consigo guiles Este de aquí El reto es una planta Ahora dice que hay cofres Cofres, cofres, cofres Cofres, cofres El importante Y después sale el trono Bueno, pues nada Si ya estaba aquí Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? Pero no me suena, eh Nada Es que me suena a cero Nada, nada Desde luego que he estado Vaya Los enemigos cambian Por Por mi nivel, eh Los enemigos dependen De mi nivel No de Joder, entonces ya tenía Esto, tío Podríamos haber ido Directamente a las Al otro sitio Joder Que pesado Me da el trono Y te da la corta Madre de Dios Hay un enemigo Joder Joder, pues si lo sé, tío Esto ya lo hice Pues nada Adiós Vale Pues nada A ver Sigo la guía Porque es que si no Esto es un peñazo ¿Y cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué en barco hasta aquí? ¿Dónde me paré? No lo sé Y el objeto que me dan En teoría Es ¿La cola de rata? Sí, creo en la cola de rata Es lo que me dieron Ah, mira Vale, este es un objeto De estos No voy a poner natural Pensaba Para la druida De no sé cuántos No voy a poner顔 Oh no? Es una espinja Que en realidad es nombantícola Pero bueno Que smoking Esfing En serio ¿Está muerto? Ahora ¡Oh, Dios santo bendito, por favor! ¡Basta! ¡Aaah! Quiero huir No me interesa, gracias Desde luego Otra cosa, ¿no? Pero los combates en este juego es... A todas horas, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Dónde está mi barco? Verás O sea, que entiendo el juego Sin combates no es muy largo, entonces No tengo que hacerlo largo de alguna manera Estoy subiendo un montonazo de nivel, tío Sin darme ni cuenta Dicen que este juego te lo tienes que pasar a nivel 40 Perfecto Bien Creo que estoy bien ¡Uh! Me lo ha saltado ¡Vámonos! Vale Pues ahora hay que hacer los agujeros O sea, sé Estos Vas a usar una cabaña Que tenemos bastantes ¡Pam, pam, pam! ¡Uy, bo! Espérate un momento ¡Uy! ¡Papá! ¡Uy! Vale ¡Ah! Lo siento mucho, chicos De verdad que lo siento Me voy a meter a uno Cueva del dragón Sótano uno Tienda de lona Éter seco Éter seco Aguja de oro Éter seco ¿Qué hacen de éter seco? ¿Qué vale eso? ¡Uy, bo! Veo que no me tienen miedo Tienen verdadero temple, humanos Ah, vale Que es un pueblo bueno Ah, ya está Joder, qué bien Está bastante bien Me hay que ir a todos los agujeros Vaya Me ha acabado atacando un drago Justo bajo la cueva de los De los dragones A lo mejor Tenéis que salir y decir a este hombre algo Vale ¿Cómo? Se supone que O sea Ah, sí Hay un pixelcito en el que puedo estar Abismo infernal Maravilloso Ah, vale Esto es Vale, vale, vale Perfecto Esto es lo típico ¿What? ¿Dónde pollas me ha mandado? Hola, oscuro Hola, hola ¿Dónde pollas me ha mandado? No quiero estar aquí He entrado para mirar solo Lo siento No quería entrar Socorro No sé dónde estoy Duende negro Eso es muy racista Lo sabes No quiero entrar aquí ¿Cómo salgo? Por favor Estoy No, vale Esto no se El mapa no se corresponde con nada Dios No, no quiero Tengo que morir Que no he guardado Bueno, pero si moría Aparecía afuera No, en los aismos pasaba eso No, es que no lo sé No me quiero arriesgar A suicidarme Vaya ¿Me cago en Dios? ¿En serio? Por favor No quiero estar aquí No quiero pasarme el abismo este de mierda Que no, tío Que sé lo que son Que son más morres secundarias Al final hay como un bicho de no sé cuántos Pero que no me interesa No quiero No No quiero No Más que nada No tengo mapa O sea, no existo Vaya Con puto coge ahí Madre de Dios Mira, puedo correr Es como el interior Estamos como en el interior O sea, esto lo detecta como un interior No quiero estar aquí Como salgo del abismo No quiero estar en el abismo Y menos cuando está en laberíntico Oh, Dios bendito Oh, Dios bendito Que no tiene nivel Tonificación Oh, me va a suicidar Te lo juro, eh Me suicido A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un sabe Que se puede hacer eso Vamos a hacer un sabe A llamarlo Así Creo que he jodido Ah, no Vale Hace un sabe Me va a suicidar No puedo suicidarme ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No me puedo suicidar Perfecto Me encanta Oh, Dios santo bendito Oh, Dios, no Que acabe rápido No sé por dónde es No me voy a curar A ver si me muero, eh Pero, por favor Es que, ¿tú te crees? ¿Con qué huevos, tío? No puedo dar un puto paso, tío Sin que me ataque Es que, por favor Qué mal hecho está esto, tío Qué mal hecho está el Ah, Dios Es que aparecen tantos Pero tantos Que es vomitivo Por favor Es la vergüenza esto Es que es inhumano Aparecen un cojón y medio Por favor Es horrible ¿De verdad Es necesario tanto bicho? Hay que coger el barco Madre de Dios No sé cómo se sabe aquí Muerte sensorial ¿Qué es que está pasando aquí? ¿Quién me manda a mí meterme En la caverna del fuego? ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí meterme? ¿Quién me manda? Madre de amor hermoso Aquí es donde he salido Ya, es que como no me dejas abrir Un puto mapa Pues Si es que los mato de un golpe A todos No vale No vale O sea Entonces es por donde es Joder Aquí abajo ¡Oh! Dios santo bendito Un señor Dime que es el boss final Dime que me va a matar Ojalá me mate Ya quedemos ya con esto No es posible llegar A todos los sitios en barco Y no puedo alcanzar Esos tesoros que hay en esos sitios Aparentemente es posible Llegarlos en canoa O en barco volador También me han dicho Que usando la piedra levi O si es que hay en el desierto Es posible Hacer aparecer un barco volador De la arena Pero no me sirve mucho Pues no lo he encontrado La maldita piedra levi Yo la tengo Pero por favor En serio O sea No me dices nada Tú tampoco Me cago en la puta macho Dios Me estoy cogiendo un asco A este juego Ahora sé por qué No quería seguir grabando Ahora sé por qué Ha pasado tanto tiempo Sin que grabara Ahora me acuerdo ¡Madre de Dios! Iba a decir Ahora que tengo tiempo Voy a grabar dos episodios No Es que por favor Esto es inhumano Deja de ponerme enemigos De mierda Es que no valen para nada Tío ¿Cómo se baja? Es que no Claro Tampoco me pueden matar Pues no son suficientemente fuertes A ver Voy a bordear A ver Mente fría Ya nos vamos a quedar aquí Hasta que nos lo pasemos Así que Mente frío Lo único que puedo hacer es Atacar y no curarme Vale No me interesa Voy a seguir Vale Entonces tiene que ser aquí Vale Tiene que ser aquí Um Voy a ir con la mano pegada a la pared Oh dios, un agujero A tomar por alguna pared Quiero ir a ese agujero No, no es por aquí No es aquí, ¿verdad? No puede dar tanto cáncer este juego Yo no me imagino ser un chaval Cuando estoy diciendo Madre de dios, que he llegado al cozo otra vez Me voy a pegar un tiro Te lo juro Es que me ha pegado un tiro Cada combate, tío Cada combate es peor que el anterior Porque es uno más Ojalá no me hubiera metido aquí Ojalá no me hubiera metido aquí Porque me he metido aquí No lo sabía No sabía que me iba a meter directamente a la manmorra Pensaba que me dejaría elegir Que no era aquí Que era el resto de las cuevas Es que me embosca un troll que me quita uno Con todos los huevos del mundo Es que si sigo con la mano a la pega a la pared Voy a volver, ¿eh? ¿Es que estoy volviendo? Madre de dios Pero esto es horrible Por favor En serio, tío ¿A quién se le ocurrió? No, si es que no hay nada Aquí en el agujero, ¿eh? No hay un modo pacifista Pagaría, pagaría ¿Cuánto dinero tengo que pagar para un modo pacifista? Ahora se siente lo que sienten los po... He vuelto, he vuelto, ¿verdad? Era la vuelta ¿Verdad? ¿O no? ¿O sí? ¿Aquí es donde cojo el parco por primera vez? Me cago en tu puta madre Como lo sea, ¿eh? Mira, chaval Como sea, ¿dónde he cogido el parco por primera vez? Es que lo es Vaya que sí lo es Solo hay dos muelles Y ahí he salido Es que estoy volv... Es que no se puede, ¿eh? Si aquí vuelve... Si aquí es de donde he salido Esto es vomitivo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Esto es de lo peor Dios santo bendito De Final Fantasy De los cojones He salido de aquí Emboscadas Pues si no es suficiente Me gusta que tu nombre cambia a ser veneno Creo que estamos progresando, ¿eh? Por favor, que sea por aquí, ¿eh? Por favor, no Yo no pido muchas cosas Pero por favor Que esté llegando A algún lado Porque si tengo que seguir en este puto laberinto Los cojones Un rato más Me voy a apagar en la... Esta y no se va a guardar Nada del progreso Como se está haciendo, ¿eh? Mira, no me voy a curar Si me matan, que me maten Pero es claro Aliviator no puede morir A no ser que le envenenen Es que estoy en el puto agujero, tío Pero no llego No sé llegar Es que no sé llegar Voy a tener que coger el barco Y llegar hasta el agujero Voy a tener que coger el barco Y llegar hasta el agujero Y tirar de ahí Porque es que, por favor Esto está siendo horrible, ¿eh? De verdad Esto está siendo un castigo Quiero dejarlo, pero no puedo No puedo dejarlo así Esto está siendo lo peor De verdad A ver, me tiene esta mazmorra de mierda Puto sentido tiene esto Ninguno Enemigos de mierda Cada dos pasos Por favor Es que me estás contando Por favor ¿Qué sentido tiene? Ninguno Otra vez al cofre Vuelto al cofre Tres veces Es la tercera vez que paso Para este cofre Ni puta De dónde está mi barco Horrible Esto es horrible Esto es horrible Es lo peor Que podría pasar Galacia Se ha muerto uno Qué suerte tiene Ojalá me envenenen Tío No sé cómo se llega Al puto barco Tío Envenenado Vale Le vimos morir No me voy a curar Ya me muero Ya está En teoría si me muero Salgo de aquí Ni les voy a atacar El barco A ver Puto agujero De los cojones Me cago en la hostia Tío Voy a dar vueltas Tengo tal agujero Es que cero sentido Tiene esto De verdad Lo siento Pero es horrible Esto Está aquí el agujero ¿No? No No está Muerto Sin ver el agujero Lo siento Pero lo siento Pero yo no me paro En ningún lado Ya lo siento Yo sin ver el agujero No me paro En ningún sitio El agujero está pegado Al mar O sea que Sería que podría llegar Oh dios Bendito Basta Creo que por esto No quiero jugar Mal phantom Antes de si Clásicos Porque son Muy densos Tío Se juegan Muy mal Pues nada Tío Os mato A ver Ah Toma por culo Si total Voy a acabar saliendo Ahora ya Solo por Hostia Que me ha alejado un montón Hostia Ya no sé dónde estoy Me cago en Mi puta calavera Tío Es que es para partirse Esto Es que por favor Es para vomitar Este continente Es aislado Este Este no se puede Es que ni un puto mapa Es que Es que por favor Sois la vergüenza No me ponéis un mapa Ponedme un mapa Ponedme un mapa Vaya basura Vaya basura De zona De mazmorra De yo imbécil Gilipollas Cacho de mierda Por meterme De todo Tío Ojalá saco este juego Ya de los cojones Madre de Dios Que asco Lo voy a poner en mi top Pero Ahora porque estoy enfadado Y digo lo que digo Pero Luego se que diré Que Que no hombre Que se le perdona Porque es Final Fantasy Y tal Pero madre de Dios Que desastre Vamos si no tuviera Lo de pasar rápido No jugaba Fácil Es que no localizo El Maldito No localizo El este de mierda Tío Cuatro veces Que veo el cofre Este No localizo el agujero Ahora no lo localizo No sé dónde está No, no lo sé Es que no lo puedo saber ¿Dónde está el puto agujero, tío? Como son islas Es que es la vergüenza, eh Pero Es que estáis bien, ¿no? Es que estáis bien, ¿no? Ahora no encuentro No encuentro ni el agujero, tío Es que no está Me va para aquí, eh Vale, por culo Por favor Voy a desear que esté aquí, eh Si no está, pues Ya me suicido Madre de Dios Que no es aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me está hirviendo la sangre Me está empezando a estalar Verdadero asco Y eso es un problema Pues eso es más que voy a que Voy a que dejar de jugar Es que estoy No, no Ya verás dónde voy a estar Voy a estar En la zona En la zona principal Ya verás Primera vez que veo ese muelle Ya verás dónde voy a estar Me tengo lo peor, eh Me estoy imaginando lo peor ¿O no? Esto es una cosa, al menos Esto no lo había visto antes No hay agujero No me lo creo, tío No me lo creo Una puta palmera Esto es a lo que he venido Gracias a Dios Ahora tengo un barco volador Perfecto Maravilloso Me encanta No tiene sentido esta mazmorra Ninguno Cero sentido Ahora me voy a dar un barco volador Un barco volador Sin motivo Aquí en una mazmorra de mierda Hombre Ni puto sentido A mí aquí no me van a atacar, tío Joder, macho ¿Dónde está el agujero? Está un dios Madre del amor hermoso La virgen de la macarena Y su puta madre Por si acaso Coño Dios Todo Oh, Dios Ahora no está Ahora no está Ahora no está el agujero ¿No? ¿Ahora no está? Venga, hombre Me voy a tomar por culo Todo, tío Mira, un cofre Uy ¿Qué he hecho? He abierto una cosa No te voy a abrir Hermes ¿Es un hechizo eso? Espero que sí ¿Dónde está el agujero? Que yo lo he visto Tiene que estar por aquí Eh, 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 eh El agujero Oh, Dios Santo Bendito Una hora de día Lleva el episodio Pero no puedo dejarlo Claro ¿Tengo que levitar? No, ¿verdad? No Como no está por aquí Yo ya me suicido Un momento Mejor hechizo, eh Oh, Dios Al menos en el ama No me atacan ¿Qué dices? Oye Joder Mira, yo Final Fantasy 1 Está bien Por la nostalgia Pero Yo lo siento Que esto es un cáncer Prefiero Fíjate lo que te digo Prefiero hasta Andar en lava Solo para que no me atara a alguien Ya me curaré Me da igual Solo para que no me atara a alguien Prefiero andar en lava Pero por favor Es que un puto duende Pero por favor 40 veces 50 guiles De mierda ¿Sabes qué es lo mejor? Que voy a llegar Va a ir a un boss final Y me voy a reventar la boca Porque no puedo Contra lo que se vaya a caer aquí Me van a matar Me van a matar Seguro Ah, que no es aquí Perfecto Maravilloso Gracias Muchas gracias Por esos objetos tan importantes Que me acabas de dar Muy útiles Por cierto Muy útiles Muy útiles Gracias Pon tu puta madre Es que por favor Es que no es aquí Tenéis una poca vergüenza ¿Qué pasa, tío? Que no podéis con ella Oh, era ahí Ah, digo Que me estoy quemando Vale Las rocas rojas El boss Por favor Es que Es que Es que Es que O sea Lo que acaba de pasar ¿Vale? O sea Zona En la que Soy 20 veces más poderoso Que los enemigos 20 no 40 veces más poderoso Que los enemigos Me atacan Constantemente Total Se me hace muy aburrido Muy pesado Que me están dando Objetos de mierda Por favor El murciélago Era tan de verdad Tan necesario Meterlo en este juego De verdad Era necesario Meter un murciélago En este juego Que no hace nada Nada No hace nada No vale para nada No da ni ambiente Queda más feo Que pegarle un padre, tío Y está ahí Tomando por culo Dando por culo Ojalá me suicide Ahora entiendo a Pablo Que se quiere suicidar Es que Es que sé lo que va a pasar Es que voy a llegar Al final de la mazmorra Y va a haber un boss Muy fuerte Porque estas mazmorras Son a nivel muy alto Me va a matar Me va a comer los mocos Muy fuerte además Me va a comer mucho los mocos Y me va a comer una mierda Y ya está Y yo habré perdido Más de 20 minutos Por favor El murciélago De verdad Por favor Te lo pido Mira chaval O te vas de aquí O es que Por favor El puto murciélago De los cojones Es que por favor Es que no tiene ningún sentido Es que ya Madre de Dios No quiero rajar tanto Pero por favor El murciélago De los cojones Horrible Vomitivo Horrible De verdad Lo peor que Madre Se me ha hecho piedra Me da igual Oh Dios Santo bendito Cáncer de juego Tío Cáncer de juego Mal hecho Precursor de los Final Fantasy Y me cago en Dios Tío Precursores Murciélago De los cojones Mapas de Labyrinthicos Malos Y Indestifrables Que tienes que ir Al puto voleo Creo que he entrado Por ahí Si te lo digo Creo que he entrado Por aquí O no Si S5 Hemos avanzado Dios santo No me lo creo No puede ser verdad Que sea aquí A ver Venga Verás que me mata Con que gusto Es un honor Ser que os envía Puestas tumbas Voy saliendo de Scarmiliones Oh Dios mío Es verdad Que son enemigos Amigos de Antiguos Final Fantasy Bueno Antiguos Para cuando salió Este juego Si Antiguos Mira es que Como me mate Chaval Es carmiliones Si Son de otros Final Fantasy Cuanta vida Cuanta vida Le ha quitado Al mago Perdón Al menos le quito Sabes Que dices Bien Bien Joder Macho ¿Ves como no tiene ningún sentido Un enemigo tan poderoso Un enemigo tan poderoso Cuando has llegado hasta este punto En una mazmorra En la que podías pasar Sin pena ni gloria Es que no tiene ningún sentido Dime que soy solo yo El loco Ahora No tengo algo para coger más No tengo algo para coger más Me muero Me muero así Dios Que ha pagado De pasar De verdad Ha pasado lo que creo que ha pasado Me ha matado un golpe Claro ¿Por qué? Porque es lo que pasa Porque este Bicho Es una mierda Y nos mate Instantáneamente Mira Toma por culo Tanto rato Para nada Es que me cago en Dios Es que me cago En la puta madre Que me ha parido Es que me cago en todo Es que me cago en Final Fantasy 1 En sus retos Y en sus cojones santos No voy a hacer esto Nunca más Me cago en No voy a volver a eso Nunca más Me da igual que sean Bichos Que hay que ver Porque son de De culto Me da igual No vuelvo a entrar ahí Me cago en la hostia Adiós Acabo el vídeo Próximamente más Adiós